Malañé, te estoy buscando desde antes de ayer Porque quiero que me haga un trabajito, muchacho Cuidado, don Roberto, que no le hago favores así a ningún hombre Cállate, Malañé, hombre, que esto no es un relajo Tú sabes que me casé con la muchachona, ¿verdad? A su edad, don Roberto No, pero no crea, ella no es tan vieja para mí, nada más tiene 20 años No, pero no es ella, es usted, don Roberto Entonces, es decir, que tú crees que yo estoy viejo, ¿eh? Ey, ey, no, yo no creo, don Roberto Estoy seguro Pero ya, Malañé, a los que vinimos Dígame, don Roberto, soy todo oído Bueno, Malañé, mira, es que mi mujer tiene una llamada media rara y larguísima Y veo que después como que se le meten unos meneitos raros, tú sabes, y yo soy medio bronco Pero, don Rafael, con mucho respeto, ¿dónde es el meneo? ¿Arriba o abajo? No, Malañé, quiero decir, que se coge con ir al colmado Don Roberto, ¿y cuál es la sospecha? Porque todas las mujeres van al colmado Sí, pero en minifalda Don Rafael, pero tampoco tiene nada de malo, todas las mujeres usan minifalda Sí, pero no así, en blanco ¿Cómo así, en blanco? Explíqueme eso Sin nada abajo, Malañé, sin nada abajo Bueno, don Roberto, pero seguro es por la calor, que no se pone nada Lo malo es que se sube al mostrador y comienza a levantar la pata Imagínate, Malañé Bueno, tú ves, ahí si no Pero dígame, ¿qué es lo que usted quiere que hagamos? Que me la aceche, Malañé, que me la aceche Un momento, don Roberto, yo soy espía, no brechador Mira, Malañé, calié, espía o acechador, es la misma vaina A mí llámeme espía o detective Está bien, Malañé, tú lo que vas es acechar a mi mujer Mientras yo estoy vigilando la finca Pero eso es pan comido, don Roberto El trabajo, ¿verdad? No, su mujer Llámalo, Malañé, mira, ve, síguele los pasos y viene y me dice No hay problema en eso, don Roberto Yo soy un experto Yo voy y ahora mismito le digo Ok, así que espéreme ahí No hay ningún problema, yo vengo ahora Don Roberto Ay, don Roberto, si usted supiera lo que yo vi Óigame bien Agárrese o siéntese como usted quiera Pero déjeme decirle esta Pero bueno, Malañé, tú me tienes ya nervioso Dime, muchacho, ¿qué fue lo que viste? Mire, yo vi al tipo Llegó a su casa Lo recibió su mujer Se metieron para su sala Se sentó en su silla Agarró y se comió su comida Prendió su abanico Agarró su whisky Se metió para su aposento Agarró a su mujer La cortó en la cama Y le hizo el amor Malañé, pero eso no importa Esa es su mujer Mire, don Roberto ¿Usted me permite que lo trate de tú por esta vez? Claro que sí, muchacho Háblame Dime, trátame como tú quieras Nosotros estamos en confianza Dime como tú quieras Lo que quiero decir es Que el tipo llegó a tu casa Se metió para tu sala Se sentó en tu silla Se comió su comida Agarró tu whisky Prendió su abanico Se metió para tu aposento Agarró a tu mujer La tiró en tu cama Y le hizo el amor Bueno mujer Eso también Eso también Eso también Eso también Eso también